Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a subir las acciones y pasivos de Deadlocked. Ya la conseguimos en el día de ayer, ya la tenemos a level 9 y vamos a ver sus pasivos que vemos cibernético, como sabemos, e inmune de hemorragia, quemadura, enfriamiento y tecnología obsoleta, altísima resistencia a los golpes críticos, IA de reconocimiento y los ataques aplican datos de combate, obtiene inteligencia de combate cuando atacan a los enemigos, francotirador obtiene desespero y quita potenciadores. Igual el puzzle hizo potenciar resurrección incipiente que comienza el combate con volví por más. Aparte cuando tenemos la segunda acción es multifunción y la desbloqueamos a la IA de combate. Obtiene ataques secuenciales y contraataques cuesta una inteligencia de combate. Las acciones de ataques obtienen análisis de combate. Megarraya obtiene golpe fatal que sería la última acción. Lo pusimos con el set, me falta solamente un arma para completar el set y no la pude conseguir, pero lo puse con esto ya que deja datos de combate y ella aprovecha datos de combate. Así que espero que sirva por esa parte y tuve que poner otras partes más para que se desbloquee sí o sí los datos de combate. Así que voy a cambiar estas dos armas ya que vi que no me sirvieron, hice varias batallas y opacaron prácticamente como pasó con Morbius que subí el vídeo anterior. Todos dijeron que gracias a encantadora, por eso voy a poner un héroe que no opaque tanto y por eso elegí a Bishop, ya que deja mejor la tecnológica y esto también. Así que siempre va a tener mejor la tecnológica porque todos los ataques de ella son tipos técnicos y hace falta tener mejor la tecnológica para que haga más daño. Así que vamos a cambiar esto y vamos a probarlo junto a otras armas que la verán en acción a continuación en la siguiente batalla. Así que allá nos vemos. Bueno y aquí estamos en una batalla aleatoria. Vamos a pelear con dos dignos Null y Angry y Agente Wadaña. Como vemos tienen la misma o prácticamente por mil no tienen la misma vida que nosotros. Nosotros equipamos dos armas que va a ser interruptor de combo que va a hacer esto. Auto interruptor de combo con otra parte del equipo de magia y fuerza de la magia aplica aumento de moral a la escuadra cuando se equipa otra parte de magia que ya la tenemos así que no hace falta por ese por esa parte. Así que vamos a dejar primero agotado. Interrumpimos como vemos a Angrir que siempre contraataca y vamos a hacer de vuelta. Vamos a dejar desorientado en esta ocasión. Como vemos las jumps se aplicó. Bueno pensé que se había aplicado algo porque hizo algo. Cibernético, aumento de moral. Ya vimos esto. Así que vamos a empezar. Exposición de reacción por dos. Análisis de combate se bloquea con esta acción. Como vemos. Dato de combate reduce la precisión y elevación. Los ataques contra este objetivo tienen más probabilidad de golpe crítico. Como vemos a ver si dejamos datos de combate. A ninguno. Bueno, vamos a la tercera. Quemadura, poder de fuego superior. Tienen probabilidad de causar intimidado, derretirad madura y trauma de guerra. La cuarta acción. Dato de combate. Y aprovecha radiación. La otra función es desespero, quita los potenciadores y datos de combate. Lo que sería bueno es dejar desespero, pero como vemos tiene velo místico. Ah, no. Se le salió. Resiliente. No. Vamos a dejar más que nada a Angry para que no se vaya recuperando tanto la vida y quita los potenciadores. Pero por ahora no tiene potenciadores. Así que vamos a dejarle eso y vamos a ver qué pasa. Así tampoco, si no me fijé, si tiene la ISO para que pueda resucitar. Así que... Vamos a ver. Bueno, no se puede hacer nada. Vamos a recargar. Ahí está. Un turno adicional. Le damos guardia. Vamos a hacer mejor actinológico para todos. Y interrumpimos el combo nuevamente. Vamos a recargar un poco el aguante. Vamos a limpiarnos. Dato de combate. Traduce la precisión y la evasión. Hay que hacer reacción por eso. Gracias. Fantástico también. Bueno. Lo cargamos. Como vemos. Ya tiene inteligencia de combate por... Y como vemos, también él ya tiene mejor actinológica y tiene energía potencial que se puede aplicar solamente hasta tres veces. Así que... Vamos a... Que esto hace potencial de acelerar. Resta la vida cuando se aplica. Que tal los efectos dañinos cuando se aplica. Resta la vida por todo. No, no. Nuevamente. Vamos a operar. vamos a limpear los potenciadores y como vemos ahora vamos a aprovechar se lo esquiva un elemento furia mejor de tecnológica normalmente todos los enemigos listo, a un grid chau vamos a dejar no conviene dejar agotado le cargamos aguante destructor atómico ya están prácticamente liquidados y vamos a hacer golpe fatal a todos los enemigos energía de potencial ya no tenemos aguant a recargar y ganamos bueno eso ha sido todo probando un poco y mostrando que también es una buena heroína y que ha sobrevivido bastante aparte también si lo acompañamos con el agente y con un buen héroe siempre hay que acompañar a los nuevos héroes para probarlo y lo probamos junto con el percutor dispositivo de control climático no me sale el nombre de esto así que tiene muchos pasivos y despotenciadores bueno y también esta arma y el cubo sintético obviamente así que bueno espero que te haya gustado el video un poco corto y ya estamos a 16 horas y 20 minutos restantes para que ya empezó el conteo para que termine esta temporada número 29 que ya sabemos que podemos obtener las siguientes recompensas que esta arma hoja espiritual saberia maleficio ataque etéreo ignorar defensa provee amparo mágico a la gente los aliados protegen al portador de la hoja espiritual de ataques individuales así que es muy bueno es como si fuera un pasivo tipo Groot cuando muere que se hace un casqueje que bueno lo protegerían a él pero de ataques individuales se haría y provee amparo mágico bueno ya sabemos que es amparo mágico que es el mismo pasivo que tiene Black Knight Caballero Negro y el traje que se ve muy bueno que ahora vamos a ser inmune y bueno ella obviamente que apenas las consigamos esperemos poder sacarlo capa y daga ella y el mejor dicho así que bueno vamos a sacar al miga de la blanquita así que nos vemos pronto en otro video gracias por estar gracias por ponerle like por comentar así seguimos subiendo más videos de este tipo y pronto seguiré subiendo las batallas heroicas y esperemos también la operación de Civil War que ya estamos a día solamente de estreno de la película así que nos vemos pronto en otro video gracias por seguirme chau chau y y y y y y y y y Gracias por ver el video